Muy buenas, seguimos aquí en Wellington Wells con Hoppy View Y vamos a ver Recordamos que escapamos de aquel sitio, de aquel lugar extraño Y nos dicen que tenemos que viajar hacia la estación de tren Así que vamos a darnos un garbeo Por ahí no se puede coger nada, ¿no? Tranquilamente hasta la estación de tren A ver que nos encontramos, que vemos Y que recordamos Recogemos una botellita Perfecto He oído también un par de piedras Que por cierto, a ver si Esto de momento, nada, necesidades Tenemos hambre, tenemos sed Y la salud la tenemos un poquito ahí, ahí De júbilo ya sabéis que es la pastillita esta Y 0% perdida de memoria Así que vamos a ver Cómo hacemos esto para aumentar Uy, esto se me olvidó de mirarlo Bueno, no pasa nada, ya iríamos viendo Cómo hacemos para aumentar la comida Sin que se nos líe mucho Porque esto está en intoxicación alimentaria Luego tenemos la piedra Que me gustaría poner al inventario Pero al parecer no podemos Y bueno, vamos a ir investigando Vamos a ir investigando Vamos a mirar bien las cosas Vale, tenemos aquí un avión estrellado De los alemanes Y a ver que tenemos por aquí Hay una casa Pero por aquí poco más Vale, pues venga Vamos, tiramos Vamos a ir por aquí encima Así algo loco ¡Joder! Cómo trepa este crack, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está Percy Vamos a buscarlo Vale, distinto de guardia Vamos a mirar mapilla Vale, tenemos ahí agua Un poquito más adelante a la izquierda Así que vamos a aprovechar con cuidado Porque no conocemos mucho el camino Ni las cosas que hay Así que vamos a ir corriendo Tienes que usar de noche Recoger sin igual nocturna Tiene que ser de noche Vale, pues esas plantas Hay que recogerlas de noche Con lo cual tenemos ciclo de día y noche Reunión de té Recogemos Vamos a aplicar todo lo que podamos Zanahoria T Repisar la tercera Nada Un casco ¿Hola? ¿Me puedo llevar un casco? ¿No? Un par de X Aquí no hay nada Eso que nos llevamos Ahí echamos un vistazo A lo que estamos haciendo ¡Ojo! ¡Qué pillado! Bueno, 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 bueno Bote de píldoras Taza de té La tercera Nada, ¿no? Por aquí No hay nada más Y bueno Pues un gato con sombrero Nada ¡Qué gratis! ¿Qué hemos pillado? Enséñame que hemos pillado Aquí por la vida A ver, inventario A ver Tenemos hojas de té Útiles para todo tipo de infusiones Y esencias para la civilización Ingredientes de elaboración Vale, vale, vale Tenemos carne podrida Tenemos mucha carne podrida Yo veo aquí, ¿eh? Manzana podrida Todo esto de intoxicación alimentaria En caso de que me lo coma Vamos un poco, ¿eh? Serra Esto seguro que me lo puedo comer, ¿verdad? Las vallas Pulsa F para usar Vale, nos lo comemos Subiendo la comida Perfecto Para curar las heridas Perfecto O sea que hay que Bueno, aquí la observa Hay que ir pillando materiales, ¿no? Perfecto Muy bien Ok Estas son por la noche Esto nada Esto nada Vamos a registrar la casa Vale, vamos a ver Con... Esto es para comer, ¿no? Vale, el rollo de comida ¿Cómo lo llevamos? Bastante bien Vale, lo que tenemos es sedes ahora Vale, entonces He pillado para hacer vendas, ¿verdad? Trozos de metal Pétalo de rosa De ingredientes de elaboración Y yo puedo Si me vengo aquí Venda sucia Lo tengo para pasar Bueno, pues sí que iremos recogiendo Y investigaremos A ver Elabora bálsamo curativo Ahora sí, ¿no? Venga Vamos a elaborar un bálsamo curativo A ver Ahora lo tengo que machacarlo Para preparar un cataplasma A ver Punto de partida Ta, ta, ta Ta, ta, ta Vale, entonces Le vamos aquí a fabricación Bálsamo Curativo Y con dos hojas Hacemos un bálsamo curativo Entonces entiendo yo Que ya me podré ¿Puedo hacer una palanca? Una palanca con tres trozos de metal Vale, pues necesitamos palanca Ya sabemos Y luego el paraguas Y poco más, ¿no? Vale, entonces yo ahora Me vengo aquí Tengo un bálsamo curativo Con lo cual Nos lo vamos a poner ¿Y cuánto lo sube? ¿A tope? Vamos La primera razón De equipado Ok Bueno Como suena aquí esto, ¿no? Vamos a ir trinando de todo Vale, pues despreción Patatas frutridas Que suena por aquí Registrar el mostrador Nos llevamos cena Por ejemplo La vida de grifo Raterón Llevamos aquí de todo ¿No le llevamos? Sí La zanahoria La jeringuilla vacía Vale, vamos a registrarlo todo Nos lo llevamos todo Y luego ya vamos viendo ¿Cuándo deja la de llorar? Buena pregunta ¿Se han cargado de un bebé o qué? Un poco, ¿eh? Vamos a ver Cebolla polida No sé, aquí la peña está muy mal Uy, cenizas Pluma, astilla grande Y carpón vegetal Me lo llevo todo Vamos a ir para arriba Aquí le mola pintar los cuadros, ¿no? Bueno, bueno, bueno Si no se me rompe esto Alfilet ¡Qué siniestro! ¡Qué títrico! Gracias, por Dios Se agradece Vamos a ir a descansar Y mañana todos a trabajar Bueno, bueno, bueno Eh, bote de píldora Bote de píldora No sé, pero aquí afuera La cosa está un poco mal, ¿eh? Tampor, tampor, tampor Taza de té Taza de té No sé, pero vamos a hacer un juego de té Que te cagas, ¿eh? ¡Madre mía! Va a toda la familia, niño ¡Muy! Tiento aquí Que ya te ibas ¿Esto qué es? ¿Pieza mecánica? ¡Ajá! ¡Brono menos! Esto es una ganzúa Ganzúas podíamos hacer, ¿verdad? Pero vamos a hacer herramientas Esto es una ganzúa No, esto es un alfiler Vale, nos tenemos que ir aquí Nos vamos aquí Ganzúa Hacemos una Eso es Y forzamos Cierre Vamos Forzamos el cierre Ahí estamos Sí, sí, yo Ladrones a domicilio Tornillo suelto Descifrador De cajas fuertes Desechable Bueno, pues ahí nos lo llevamos Y yo me imagino Que esto de aquí No es bueno, ¿no? Al parecer De esa distancia No hay daño por caída Pero lo que sí que hay Es algo aquí Puedes usar esto Y no puedo tremar tampoco ¿Esto se podrá romper? ¡Laco! No, no se puede romper Habrán que encontrar otra manera de pasar Y quitar por aquí Perfecto Vamos Quedete, tranquilo, carajo A ver, niñera Estamos cómoda Llevamos cosas Ahora hay que apiñar Arrapiñar con todo Vale, pues ya está Vale, venga Vale, amortiguamos bien la caída Sabe caer el tío, ¿eh? Ya te lo digo yo Por aquí atrás Nada más, ¿no? Un poquito Una hoguera Bueno, ya Vamos a tope ya con las cosas ¿Cuántas cosas llevamos en el inventario? Llevamos 23 de 100 O sea que vamos bien Ok Vamos a ir pillando vallas Y todo y demás Para poder hacer más cataplasmas Esto ya hace esas Mientras nos acercamos al poblado Ok Vamos a pillar esos de ahí también Eso es Que me parece a mí Que las vamos a necesitar Ahí tú tenga de todo Ya veremos lo que vamos a hacer con ellos Vale, siguiente casa Estoy ya grande por aquí Nada más allá Sensibilidad Me sigue gustando poco Se está muy alto Vale, se puede subir Hay algo ahí dentro ¿No? Vale, sigamos ¡Sigamos! Aquí quiero Los movimientos de salto y tal No me he congratulado mucho Pero bueno, nos acostumbraremos Venga, seguimos Elabor la bálsamo curativo Venga, pues elaboramos bálsamo curativo Te vas a poner así, de esa manera Bálsamo curativo Venga, elaboración Vale, utiliza el bálsamo curativo Utilizamos bálsamo curativo Bálsamo, bálsamo, bálsamo ¿Dónde estás? Bálsamo Cuo, vale Este Bálsamo La salud lo tengo a la mitad, ¿no? Vale, viaja a la sanción de tren Utiliza el bálsamo curativo Venga Ah, vale, vale, vale Ya sé cómo cambiar esto ¡Olé! Vamos a tirar piedras El 4 no me deja Vale, vale, vale Así cómo cambiar esto Cebolla Zanahoria Carne podrida Zanahoria Agua pura Vale, pues con el agua pura Venda sucia Bálsamo curativo Venda sucia Bálsamo curativo Ok Vale, espero no liarla con los botones De hecho, vamos a poner el 3 por sacas A ver Normas del distrito de Garden No robar Tenemos muy poco Todas las visitas son bienvenidas Pero hay que ser sociable Tener conversación Sé cortés 3 Duerme en tu propia cama ¿Recuerdas a Ricitos de Oro? Eso es una historia para que no lo sepan Puentecillo de niños Se puede comer cualquier fruta que se encuentre Excepto la del manzano Los polis te matarán Vale, manzano no toca ¿Y aquí qué pone? Si lo recordamos Dejad de recordarlo de una maldita vez El presente ya lo suficientemente terrible Muy bien ¿Qué hicisteis que no queréis recordar? A ver, crack No te presta nada porque no tiene Esto no se puede Oh, una piedra Vale Para la casa Para la saca Vídeo, tal Vale, hay que farmear mucho por lo que veo De todo un poco Pegamos un poquito al medio de la cuestión Y nos dejamos de farmear Y claro, vas por estos sitios Encuentras estos lugares Siempre hay algo Interesante Nuestras primeras personas A ver, con calma, eh ¿Qué demonios ha sido eso? No sé, pero corren para adentro ¡Hola! No sé muy bueno lo que digamos, cielos Entrando en Edenham A ver Aldea Barrujón Casas abandonadas Agua, casa abandonada Escotilla, acceso a las vías Vale Pues vamos a seguir avanzando Arthur Wells Duque de Wellington Wells Creo que no es la cabeza Pero bueno Pero bueno Ojo, si lo veo, ¿no? No somos TVG Muy bien ¿Esto? ¿Cinemática? Adelante Bueno, 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 bueno Se nos lía, se nos lía ¿Qué pasa ahí afuera? ¿Y esa putitud? ¿Ella no va aquí, verdad? ¿Viene desde el distrito de Pará? Sí ¿Cómo puedes decir? Le damos los jacepines? ¿Por qué? Carito de moda, ¿verdad? ¿Qué? Carito de moda, ¿verdad? Vale Vale O sea, no se puede robar así porque sí Vale Básicamente por la ropa que llevamos Somos unos parias No se puede ir bien vestidos por la vida Así que creo un traje andrajoso Marchando un traje andrajoso Un traje Tenemos el traje decente Queremos el traje andrajoso Y necesitamos piedras Perfecto Y un traje decente Lo combinamos Y tenemos un traje andrajoso Muy guay Vale Ya tenemos un traje andrajoso Eso quiere decir que ya nos van a dejar en paz Los zapatos no importa que sean buenos, bonitos y baratos, ¿verdad? De calidad Muy bien ¿Qué tengo por aquí? Aquí seguro que está Vale Directamente con la V La elaboramos Y la vermos del tirón Me parece perfecto Comodo y sencillo Verás como salgamos Y nos linchen Y nos dejen sin ropa Bueno y sin nada Wiggy no era tuyo, ¿no? Y el kit Me imagino que tampoco, ¿verdad? Y esto tampoco No recoger piedras Llevas demasiadas ¡Ojo! Esto es un banco para hacer cosas Y construir Ganzúas, palancas Vamos, básicamente De lo que yo tenga conocimiento Ok No Coge la piedra Crack Eso es Usar estación Usar estación Y no se puede coger nada más Muy bien O sea que tenemos ahí Una estación para construir O sea que aquí podemos venir más veces Y la hoguera No la podemos No, no podemos usar el hoguera No, no Vale Me imagino que aquí Oh, ¿qué es esto? Recoger Mentiras Hola ¿Parte de la historia de lo que pasó? I lied for you today Next to Sally Boyle's bedroom window Vale, o sea que esto van a ser recuerdos Y una botella de wiki Nunca se sabe El wiki cuando tengamos ed Pues no vendrá más ¡Ojo! Supongo que no hayas No hayas Vale, pues abramos la caja fuerte Palanca Ojito Ganzúas Vale, vamos No puedo poner nada en el 4 ¿Seguro? Y aquí puedo ponerlo O sea, a ver Aquí No ¿Y dónde tengo puesto el paraguas? Aquí O sea, yo puedo poner el paraguas Por la palanca Por la palanca Que es más fácil de hacer Ahí la llevamos Vale, ya he dicho que no nos llevemos nada ¿No? Porque le estoy arreglando con todo No es por nada Así entre tú y yo Vale, eso está Música no pincho con él Y bueno, pues llega la hora de la verdad Vamos a salir Ah, no Vamos a registrarlo de arriba Y seguimos fuera A ver si nos lincha No nos lincha Lo que tenemos por la vida Esto lo venga Nada por aquí Estamos consiguiendo bastantes materiales Que luego nos ayudarán A no estar tan parados Y poder avanzar más rápido Vale Bueno, pues Dicho lo cual Vamos a salir a ver si no Nos linchan o no Nos linchan Vamos a ello A ver Los PNJ tienen indicadores de estado sobre la cabeza El indicador con blanco representa el nivel de alerta A medida que se llama el PNJ Se percata de tu presencia El indicador es un tono rojo Es un nivel de sospecha Total Sospecha Fueron sospechosa Se ha sido llenado Total Los PNJ vuelven hostiles Y no podrás adaptarte Vamos que si se pone rojo Chungo Hemos salido Y Bienvenido al Distrito de Garden Que perdida de tiempo Vamos a llevar Vamos a llamarnos Vale Bueno, eso está claro Ese cartel No creo que haga falta decirlo ¿Por qué no vamos a ir a la escuela juntos? No es una clase de bingos Estarás a lo que la gente le da a la bingos ¿Vale? Pues vamos a ir a la estación de tren Pues sí Cada día somos más carácter Vamos, raudos y veloces A la estación de tren que voy A la estación de tren que voy Bueno, pues llegamos a la estación de tren Puente de Rockes Drift Ah, vale Y la estación de tren está tomada por viento Muy bien ¿Ansiso con lo que voy a tu casa en la villa? Bueno Vivo en el distrito de Paráel Estás a ver ¿Tú quieres volver a casa? ¿Vale? 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 Bastardos en ese campo allí, con las hermosas y las armas propias. Ellos tomaron algo de mí. Puedes volver de mí. Te daré mi carta. Parece bastante peligroso, ¿no? ¡Claro que es peligroso! ¡Eso es lo que estoy pagando! Ven a encontrarme. En ese tipo de hamlet allí. Vamos a trade. Bien. Bueno, ¿qué son? Mis medallas. De la guerra. Vale, o sea, que tengo que hacerme con las medallas de este tío y con una batería. Quizás los puedo derrotar con mi rapido. Mi afila es un genio. Vale, entonces, para poder salir de aquí, tengo que ir al campamento de los bandidos, que está aquí justo a mi derecha. Bueno, vamos a dejarlo por aquí en el día de hoy, porque yo he continuado jugando bastante más rato. Pero la parte que viene ahora es bastante interesante, hay mucha acción y se me iba a hacer demasiado largo si no. Así que os dejo este trocillo y en el próximo día pondremos algo más. Y se viene bastante interesante. Ya viene bastante acción donde nos metemos en unos jaleos importantes. Así que espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós. Chao. 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 Chao.